Ahí está saliendo el equipo de Boca, viene para Julio Bufarini, Bufarini que viene jugando para el jugador Medina. Allí aparece para quedarse con esa pelota Martínez. Martínez que la va tirando arriba para Carrascal, domina Carrascal, pierde Carrascal. Recupera la pelota Medina, Medina que jugaba para Varela. Varela por revistada la cancha, cambia por este lado, trepa el colombiano Fabra. Levanta la cabeza, descargará con su compadre. Allí viene jugando la pelota otra vez para Villa. Villa que juega otra vez la pelota más atrás para Fabra. Fabra se apoya más atrás jugando para Rojo, recalculando. Y está saliendo el equipo de Boca, viene para Carlos, izquierdo, la tira para el cordobés Julio Bufarini. Se arriba hacia la mitad de la cancha, Bufarini con la pelota, no hace correr para Medina, trepa Medina. La pide Tebe, la pide Tebe, la pide Tebe. ¡CARLOOOOOOL! ¡GOL! 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 Y qué jugada, ¿no? Por derecha. Por donde había mostrado la primera insinuación el conjunto de Boca Junior. Fue allí Bufarini, quedó un hueco por la izquierda en el sector defensivo de River. Muy bien Medina, ganó Metro, llegó al fondo y Tebe se sacó su marca con un hombrazo y quedó con tiempo y espacio para zambullirse de cabeza y mandarla a guardar. Gana Boca 1 a 0. Fútbol práctico, rápido en llegar, gana Boca 1 a 0. Sí, para mí es una bruta falta de Tebe, ¿eh? Pero tengo que decir que la inteligencia del juvenil de Boca para ocupar el espacio vacío que había dejado toda la defensa de River. Sorpresivamente le quedó todo el espacio para correr. Corrió, nadie le salió y se quedó con la pelota. Metió el centro y Tebe, después de la falta que hizo, cabeció como los dioses para poner a Boca 1 a 0. ¡Viene el centro! ¡El cabezazo! ¡El aire! ¡El aire! ¡Gol! 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 ¡ Interpretado con una marca, Julián Álvarez, pero en tiempo y espacio llevó justo para canetar bien de cabeza y cruzársela al guardameta Rossi. Empata River, Boca lo había tenido, no concretó el segundo, siguió el partido abierto. Empata River y estos últimos minutos va a ser de mucha intensidad. Y es la primera vez que Boca no defiende bien una pelota. Es la primera vez que Boca hace agua en el fondo, en su última zona. Y la aprovecha River con un muy buen centro y un mejor cabezazo de Álvarez para poner el partido uno a uno y para poner incertidumbre en la boca. Ahí tiró libre que va a corresponder, tarjeta amarilla. ¿Para quién, Marcos? Para el número 6, Héctor Martínez. No, Héctor Martínez era el árbitro del fútbol de Maldonado. Ah, está bien este, Héctor David. A ver, la última. ¡Para la Pache! ¡Tiró la pelota para Villa! ¡Para que se levante! No ha pasado nada. Sale desde el fondo River cuando el árbitro dice... ¡Señoras y señores! Como fue una, como fue la otra y como fue la otra. Esta también se va a definir por penales. Han igualado Boca y River 1 a 1. Carlos Teve a los 11 del primer tiempo. Julián Álvarez a los 23 de la complementaria. Los goles de este partido se define el otro semifinalista. El rival de Vélez o de Racing. Marcos. De Racing. El rival de Racing saldrá de Boca y de River. Repasamos si te parece los otros resultados, Marco. Informa. Informa, M de Ingeniería Eléctrica. Una empresa en pleno desarrollo. Vélez y Racing empataron 0 a 0. Pero por penales Racing derrotó, le ganó 4 a 2. También Colón y Talleres habían empatado 1 a 1. Y por penales avanzó Colón ganándole 5 a 3 al equipo de Talleres. Independiente. También luego de empatar con Estudiantes avanzó a la semifinal. Ganándole 5 a 3 en la tanda de penales. Buscamos la figura ante la definición por penales. Yo ya se lo doy. Estaba en 3-2 en Boca. Y Leo Díaz en River. Mi voto va para Leo Díaz. El Leo nuestro. ¿A quién vota? Me quedo con el juvenil debutante. Ni tan siquiera en tercera división. Directamente en un clásico. Aquello de que vestiste que hoy entras. Muy buena actuación del guardameta de River. Tapó esos manos a manos que valen a un gol. Y sobre todo a Tevez. Un jugador con experiencia. Fue determinante en el partido. Gran actuación del guardameta debutante de River. No me haga eso, Riva, Germán. Para mí no me importa lo que pase de acá en esta serie de penales. Lo de Leo Díaz es para que el marque de este partido. Y cuando sea grande le cuente. Mirá. Mirá mi debut. Mirá todo lo que hice. Mirá cómo salvé a River. Lo que pase después no importa. Pero en los 90 el que lo salvó a River fui yo. Cómo se ve que no sos hincha de River. Lo que pase no importa. Marcos, separamos la figura del partido. Sí, Leo Díaz. Comparto con los compañeros. El arquero de River. A ver, ¿tiene alguna preferencia nuestra locutora comercial? El golero de... Exactamente, sí, lo digo. Por dos ojos. ¡Eh, mamá! Me ha mandado en casa. No se amaba. Pero no sé, pensó que me iba a casar. Se siguen sumando los mensajes, ¿eh? Acá hay otro mensaje que dice, me sumo a la moción de la facha del arquero de River. Totalmente. Ojitos Díaz. Totalmente. Es una criatura, pero bueno. ¿Cómo dice? Es una criatura, pero bueno. Hay que destacarlo. Tiene ojos lindos. Ramona tiene el cubierto pronto. Y el plato arriba de la mesa. Claro. Ojalá te dijera, mamás. Esperá. Veremos los pedales. ¿Para dónde va? Va allí el muñeco Gallardo. Bueno, abraza como diciéndole lo que decía Cardonera a su arquero. Cumpliste, nene. Sí, ya está. ¿Sabés a qué me hace acorrar esto? Ese abrazo. Al azarte con el arquero de Nacional en la definición contra Boca. Hoy te convertís en héroe. No recuerdo ahora el... Viera. Viera fue el arquero de Nacional. Me acuerdo de eso. Y porque ese abrazo es como diciéndole, mirá que vos podés, mirá que ya lo hiciste. Todo lo bueno que hiciste en el partido lo podés hacer ahora en la definición por penales. Bueno, veremos qué es lo que pasa en la definición por penales. Sí, es para ponerlo nervioso al rival. Después que venga, se me arranca a poner los guantes tranquilos. Esa es típica, sí, señor. Yo me paré en el arco, dije, sin broma. Bueno, y en esta definición pesa, Leo, la juventud de Leo Díaz y la experiencia de Rossi. Pero más pesan los ejecutantes. No olvidemos que en un penal, Luis, la primera situación para llegar al gol la tiene el ejecutante, que tiene que invocarle al rectángulo del arco. A partir de ahí, el duelo psicológico, de técnica, de gesto, de engaño, tanto del ejecutante como el atajador, se van a convertir en fundamentales para ver cuál de los dos pasa a la semifinal. El penal, el breve comentario de uno de mis comentaristas. Empiezo contigo, Leo, y una pauta publicitaria de Ramón Atavare. Va a arrancar el apache, cárrele ustedes con el primer penal para el equipo de Boca. El penal, va vos, Leo, va a Ramón y volvemos acá nosotros. Va a definición por penales, igualaron uno y uno. Carrele ustedes, el primer penal le va a corresponder al equipo de Boca. Pita al árbitro, toma carrera, va a Teres, le pegó. Gol de Boca. Carrele ustedes, 1-0. Cuatro pasos de carrera, cara interna del pie derecho, la pelota al vertical izquierdo. Voló bien el guardameta a Leonardo. La verdad, espectacular el guardameta a Díaz. Voló bien, por poco no llegó a intervenir con su mano. Vale, Maldonado, el boliche con más onda en nuestra ciudad. Todos los fines de semana te ofrecemos un espectáculo de nivel a partir de las 21 horas. Por anticipada, 098139307. Román Guerra, Aventura Alegre. Viene, va Montiel para el equipo de River. 1-0, gana Boca. Va Montiel allí para ejecutar el penal para el equipo de River. Da la orden el árbitro, va Montiel, tiró. Gol, River, Montiel. Bien ejecutado, viene el arquero justito. Contra el palo, pelota adentro y todo igualado. Confiteria Rawlings Conte espera con factura calentita tres veces por día. Con menú variado todos los días. Tenemos servicio de lancha, avenida de Guapacito de Yerval. Teléfono 0966-94996. A ver, 1-1, terminó el partido, 1-1, la definición por penales. Vendrá el penal para Boca, le va a pegar el colombiano Sebastián Villa. Villa por el segundo de Boca. Mirá, guacho, mirá cómo se le paró adelante, lo quiso conversar, ni bolilla, le dio Villa, ni bolilla, le dio Villa. ¡Para Villa! ¡Para el colombiano! ¡Gol de Boca! ¡Ebastián Villa, 2-1 para Boca! Fuerte al medio, como con bronca la pelota entró, muy cercana al travesaño. La verdad, al medio del arco iba a su derecha Díaz. MD Ingeniería Eléctrica, una empresa en pleno desarrollo. Proyecto de ejecución de obra. Service cableado, estructurado, zona wifi. Firma autorizada por UTE, teléfono 098553164. Angeleri, Fabricio Angeleri, va a ejecutar este penal para River. A ver si la cruza, 2-1, gana Boca, es el segundo penal para River. Fabricio Angeleri, dio la borde en el aro, entró Angeleri, le pegó. ¡Oh! ¡Tapó Rosy! ¡Tapó Rosy! ¡Tapó Rosy! ¡Tapó Rosy! ¡Gala Boca! Gran tapada de Rosy, el remate fue bueno, la elección del arquero también. Los pasos fueron muy cortos, se afirmó, remató, pero el arquero pudo más. Ulbrica, cuando renovas tu casa, te renovas vos. Ulbrica, más de 50 años y no van dos juntos. 19 de abril, casi 33. Ahora en Pedragoza Sierra y Roosevelt. Tapó el penal, el arquero Rosy. Penal para Boca, ¿quién le va a pegar? Izquierdoz. Va a dar la orden del árbitro Bufarini. Da la orden del árbitro Bufarini. ¡Le picó! ¡Tapó Díaz! ¡Tapó Díaz! ¡El remate del colombiano Cardona! La verdad, Cardona, no tomó ni carrera, apenas tres pasos. Sobre todo se paró de frente a la pelota. Pienso que llegó, que no sabiendo lo que iba a hacer, la quiso picar al medio del arco, iba a su derecha a día, se rehizo, se apoyó en su pie derecho y atajó al penal. Empatan hasta en penales por ahora. En fábrica de pastas el maestro italiano ya puede descargar nuestra aplicación. Enviar un WhatsApp al 094 025 679 y hacer tu reserva. Joaquín de Vianne, Doctor Ide. Va Álvarez para pegarle para el equipo de River. Gana Boca, 2 a 1. Álvarez le va a pegar para River. Da la orden el árbitro, va Álvarez. ¡Le pegó! ¡Gol! ¡De River, 2 a 1! Como se tienen que tirar los penales, con seriedad, hay que, en una definición, no la poder regalar. Definió bien el arquero un palo, la pelota al otro y River empata. Punta Driver, servicio de traslados y remises a muy bajo costo a las 24 horas. Comunícate al 091341609. Dos a dos, va el cuarto penal del equipo de Boca. A ver, me parece que es izquierdo, sé que le va a pegar. Sí, señor, izquierdo, le va a pegar. Tomó muchísima carrera a romperle largo la maga. Izquierdo, izquierdo, izquierdo. Gol, 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 de Boca. Carlos, izquierdo, por el 3 a 2. Empezó, primero que le da una larga carrera. Pasitos cortos como que no llegaban más. Alargó los pasos cuando ahí le iba a entrar la pelota. Le pegó fuerte y al medio. Gol de Boca y va hacia su izquierda, el guardameta juvenil Leonardo Díaz. La pollería en Romanguerra 834. Pollo al espiego todos los días. Con menú de lunes a viernes a la oferta de dos kilos de milanesas a 550. De lunes a sábado de 9 a 19. Teléfono 42-23-0340. Va el capital Leo Poncio a tomar carrera para empatar el partido. Va Leo Poncio, también tomó mucha carrera. Va Poncio. Tapo Rossi. Tapo Rossi. Tapo Rossi. Tapo Rossi. Señoras y señores. Si convierte, Boca pasa. Abajo contra un palo bien tirado. Me parece demasiado suave para que llegue Rossi abajo y ponga a Boca a un penal de pasar de fase. Bueno, a ver qué pasa con este penal para Boca. 3 a 12. El escenense. Para el quinto. Si en Boca se termina. A ver. Mi papá te lo hace. Se rompió tu lavarropa, saca ropa de calefona. Arreglamos también bombas de agua, herramientas eléctricas y más servicio en general. Teléfono 095-778-139. Omar Mutio Zaval. No sé si me saco boleto. Él es campeón de América. El cordobés de San Lorenzo. Le va a pegar Julio Bufarini. Si entra, pasa a Boca. Allí, en la silla eléctrica, Leo Díaz. Va a ir el correo de Julio Bufarini. Experiencia ante la juventud. A ver si les tiro la O. Pa' Julio. Pa' Julio. Pa' Julio. ¡Gol! 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 de Boca, Julio Bufarini para cerrar la serie ganó Boca está en semifinales el seleccion fuerte Bufarini lo pegó fuerte a la izquierda del guardameta que quedó allí como esperando que fuera el medio como remató varias veces este equipo de Boca en la noche de hoy esta definición por penales se queda Boca festejando en el campo de juego en un partido que fue muy parejo y en una definición por penales también, que quizás allí un poco más la pericia para contener de Rossi se termina imponiendo en lo que tiene que ver en esta definición por lo menos apasionante que quede claro las revanchas son en el mismo tipo de partido por eso esto no es una revancha pero Boca se saca una mufa que es la de que contra River en partidos definitorios en mano a mano siempre perdía cuando dirigía Gallardo a River y esta vez desde el punto del penal lo pudo pasar a River hay cosas que van cambiando y esto empieza a cambiar una realidad Boca deja afuera a River del torneo local hay cosas que no cambian River sigue sin poder ganar y Gallardo sigue sin poder ganar un torneo local desde el punto del penal y por la solidez de su arquero Boca termina ganando pero esto no cambia que para Leo Díaz hoy haya sido un día de esos que valgan la pena haberlos vivido un gran partido del arquero de River y para Boca fue sacarse una mochila enorme que arrancó allá por 2018 sí señor y a lo que hablábamos también y ahora comparto contigo Leo hablábamos en lo previo con Martín Cardonero tenía todo para perder Boca todo ¿por qué? porque si ganaba Boca y bueno está bien con un equipo prácticamente no el titular le faltan 15 jugadores del plantel al equipo de River es lógico que gane Boca juegan en la bombonera también si ganaba River le iba a caer toda la presión le ganamos con 15 jugadores de menos o sea que en definitiva como dice parte de nuestro himno sabremos cumplir simplemente cumplió Boca está bien hoy al hincha que le vas a preguntar y le faltaron 15 le faltaron 14 ganamos y punto pero era todo para perder para Boca y todo para ganar para River Leo si de ese punto de vista ni que hablar ¿no? un River que llegó muy diezmado con varios de sus futbolistas titulares que hoy por la pandemia por tener el COVID-19 el virus no pudieron ser de esta partida pero arranquemos ya desde el arco donde el guardameta titular Armani y los dos suplentes tenían el virus no podían estar en este partido y vino este juvenil ¿no? el guardameta Leonardo Díaz que en el transcurrir de los 90 minutos fue una figura preponderante porque tapó a quemarropa tres situaciones a la Pache Tevez y alguna más que resolvió muy bien tirándose hacia adelante cortando alguna de esas jugadas que llegan de los laterales con la pelota con mucha potencia ¿no? que cualquier toque te la termina derivando hacia el arco y tenía todo este equipo de Boca para abrocharlo en los 90 por ahí lució mejor en cierto momento del partido pero también River lo equiparó se alternaron en lo que fue el dominio en los 90 minutos y terminó siendo el empate un resultado justo y aquello de los penales lo manejó quizás un poquito mejor el conjunto de Boca sobre todo con Rossi que tuvo dos muy buenas atajadas en la definición por penales y lo del guardameta que también contuvo uno que fue al medio pienso que en los penales estuvo más certero en la definición el conjunto de Boca sobre todo en esos penales que tenés que tirarlo fuerte y al medio en eso estuvo bien el conjunto de Boca que termina abrochando una victoria que pensábamos nosotros que quizás como llegaban y otro era un poco más favorito este conjunto de Boca Juniors bien Marcos repasamos ahora los resultados de cuartos de octavos de final de la Copa Argentina y como quedaron armadas las semifinales si quedaron de esta forma independiente que derrotó por penal a estudiantes clasificó a semifinales Colón y Talleres que habían empatado también le ganó Colón 5 a 3 por penales y Vélez y Racing hoy también empataron 0 a 0 Racing terminó derrotando 4 a 2 por penales quedaron confirmadas las semifinales Colón enfrentará independiente y Racing enfrentará a Boca el próximo fin de semana las semifinales se disputarán en San Juan en la provincia de San Juan y la final se va a disputar en Santiago del Estero en el próximo en la provincia de San Juan en la provincia de San Juan Gracias.